Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar grabando lo que vamos a hacer nosotros en nuestro altar. Miren, ahorita está la mesa solita porque la escombramos, estamos limpiando, estamos acomodando para el día de los fieles difuntos. Como saben, hoy comienza el día de los niños. Hoy vamos a estar poniendo algo muy pequeño, vamos a poner floreros, no vamos a poner arco. Yo creo que muchos de ustedes que me siguen han visto cómo adornamos con arco y todo, ¿verdad? Ponemos mucha flor, muchas frutas. Hoy vamos a hacer nada más tipo escalerita y vamos a poner floreros a los lados. Y miren cómo se mira ahorita para ver cómo va a ir el proceso de nuestro arreglo de la mesa, donde va a ir colocadas nuestras frutas y nuestros, bueno, lo que todos le ponemos a nuestros fieles difuntos. Así es que sigan mirando el video porque va a ser algo muy bonito que vamos a hacer en este año. Así es como vamos avanzando, miren, ya pusimos las escaleritas, pusimos a la Virgen del Carmen, la intercesora de las almas de los fieles difuntos. Ya vamos a empezar a poner las flores. Ya fuimos a traer una poquita, miren. Aquí está, ya vamos a empezar a acomodar. Aquí más de los que me están viendo, todavía tienen las tradiciones, todavía traen tradiciones de México. Es bonito de que no olvidemos nuestra tradición porque es lo que nos enseñaron. Muchos dicen que no es bueno, que no sé qué. Será bueno o no, pero yo lo hago con la intención de que... Yo creo que esto es una manera de recordar a nuestros seres queridos que se nos han ido. Principalmente yo pienso que así como yo, muchos de ustedes en este año perdieron a un ser querido. Yo este año perdí a mi madrecita. Y pues lo hago con la intención de que ella esté contenta, esté bien. Y pues, ¿qué más queda? Más que hacernos fuertes y echarle ganas a la vida. Y como les dije, hoy es día de los pequeñines. Entonces, nada más vamos a poner los panecitos que son para los niños. Nada más porque ya estoy acomodando las fotos que vamos a hacer para mañana para que no tengamos que desbaratar mucho. Para los bebés. Vamos a ir poniendo la fruta. Ponemos manzanas. Las manzanas. Lima te vas a cortar. No he cortado, ahorita voy a cortar la lima. Ahorita voy a ir a cortar las limas, la guayaba, las naranjas, la granada. Ahorita voy a cortar la tabla. Que hoy, como es el día de los niños, le ponemos nada más poquitos. Ya para el día de los grandes, si llenamos, tenemos que llenar la mesa, ¿verdad? Porque, este, tenemos más difuntos grandes que pequeños. Pero sueltan un aroma bien deliciosa, estas guayabas. Como son las que tenemos aquí en la casa, pues son orgánicas. Miren así. Aquí mi esposo ya me fue a cortar la lima, miren. Ya tenemos lima, también naranja. La lima y la naranja, pues está un poquito verde, porque todavía no se ha madurado. Muy bien. Pero ya esté. Si no lo podían apreciar de cerca, pero aquí está, miren. Aquí está de cerquita. Ya me vine a cortar las frutas para la tarde mañana. Hoy pusimos el de los niños y ya mañana, tempranito, vamos a poner el de los grandes. Y miren, ya corté estas guayabas. Que están bien grandisísimas. Miren. Miren cómo están. De grandotas. Casi a la medida de la mano, miren. Bien grandisísimas estas guayabas. Esta es de la blanca. Aquí todavía hay unas cuantitas que aguardé para el altar. Son de las rositas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, ya estamos aquí preparando el molito. Nos levantamos muy temprano a cocer la carne, porque hoy vamos a, estamos preparando el mole para el altar. Para nuestros fieles difuntos. Este, la vamos a hacer ahora de, de tazajo, como miran aquí, está el tazajo. Nada más pusimos tres kilos de tazajo. Y al ratito voy a hacer un poquito más, pero de, de pollo. De molito de pollo, así es que, pues estoy aquí dándole duro al, moviendo la cazuela, porque si no se pega. Ya nada más lo único que nos falta es ponerle los recaudos, digamos, lo que es el ajonjolín, el ajo, el orégano, la cebolla, porque como es de res, lleva cebolla, lleva comino. Y, y así vamos a ir, para que quede bien este mole, vamos a ir preparándolo muy bien, para que quede bien sabroso este molito. Ya en un ratito más vamos a estar, este, poniendo más fruta, más pan en el altar, lo que, lo que nos falta de ponerle, porque estaba yo pensando de poner este arco hoy, pero, pues yo creo que no, porque ya no nos va a dar mucho tiempo. Ya no nos va a dar mucho tiempo de hacer el arco, entonces nada más lo vamos a dejar. Ahora, por este año, vamos a, a dejarlo como adornamos ayer. Y ya vamos a ponerle nada más, más fruta y todo lo que haga falta. Pero mientras aquí, estamos con el molito, un ratito más vamos a hacer las, las tortillas, para que ya esté calientito. Y hay que ponerle a las 12 en punto, tenemos que estar ensomando con el incienso y todo eso. Miren nada más como ya va quedando el mole, bien sabroso ya, como ahorita ya este, ya hirvió, ya vamos a ponerle, vamos a ponerle lo que es este, los condimentos. Vamos a ir poniéndole poco a poco, porque si no, no va a alcanzar. Y hay que moverle para que no se haga bola. Ya quitamos un lado la, la olla del, de la carne. Y ahí vamos, poco a poco avanzando. Pero ya se mira bueno, miren. Vamos a ir poniéndole. No les pude grabar desde el principio, porque no había nadie quien me ayudara. Ahorita ya, ya está mi esposo ayudándome aquí a grabar. Y ahí vamos avanzando. Miren que les dije que se iba a llenar la cazuela con este, con los condimentos. Ahorita ya hierve otro poquito y ya queda, queda el mole bien bueno. Ya me traje un topo nuevo. Vamos a probar. A ver que tal nos va a quedar. Esto es lo que ya, que ya se siente, pero que está, pero bien sabroso. A ustedes como les gusta el molito. A mí me gusta así con tu topo, miren. Y es nuevo. Este topo nuevo, miren. Así comemos. Pues mientras ya está todo lo demás, ¿verdad? Pero hay que almofar, porque si no nos, ya nos ganó casi la tarde. Ya son las nueve de la mañana. Y todavía falta que vayamos a poner el altar un poquito, un poquito más y cortar la fruta todavía. Porque ya miro que está, se te está haciendo tu boca. Miren nada más como nos quedó ya el mole. Ya está, pero bien al 100%. Ya quedó listísimo. ¿Sí ven cómo está? Ya vamos a hacerlo a un lado, porque para que no se nos pegue, vamos a ponerlo de este lado nada más. Hasta acá a la orilla. Porque allá vamos a poner el frijol. Pues al mole, ya está el frijol, se coce un ratito. Miren qué tal nos quedó. Pues el mole, como les digo, ya está. Aquí ya tenemos también la masa ya lista. Vamos a empezar a cortar la fruta. Ayer ya cortamos las guayabas, las grandototas, bien grandotas. Para ponerlas hoy, pero no cortamos granadas, ni cortamos este, muchas limas. Miren nada más. Bien grandisísimas. Así, así nada más. Vamos a traer la lima. Ahora sí hubo mucha lima. No como el año pasado, que nos dio como unas 10, yo creo. O quién sabe, pero sí dio poquitas. Este año sí dio muchas. Y bien chulotas. Aquí de este lado, miren. Vio mucha lima. Ya están agarrando color, ya. Ya están las cizas. Ahí vamos. Es buena hora porque mientras sean a las 10 de la mañana, está bien buena hora para poner al altar. Para que a las 12 ya ponemos la comida y todo. Sí. Hay que empezar a rellenar la fruta. Ahora, pegarla vacía. Así para que no se amontone nada más porque vamos a ponerle los otros panes que hacen falta. Ahora vamos a poner esto. Hasta acá atrás. No, no alcance. Lo más importante es de que estén. Échale la de más. Espera. Hay aquí más. Oh, sí, sí, sí. Más manzana. Miren la voz. Qué guayabotas tan grabototas, ven. Estas sí, de veras, están bien grandes. No para ti. No para ti. Sí. No para ti. No? No para ti. ya estamos aquí mordiendo para poder poner ya la comida en el altar ya como vieron ya el mole ya está listo y ahorita vamos a apurarnos a moler porque ya mero va a ser hora para ensomar ahí van también nuestras tortillas ya nos están ayudando ya está listo Y ya está. Y ya está. Más gordita. Más gordita. Ya estamos echando un tazajo. Ya dos pedazos. Ya dos, porque están grandos. Y ahora sí vamos a echarles un tazajo. Yo creo que mejor voy a agarrar otra cuchara. Y así es como nos va a quedar nuestros platos. Vamos a quitar la tapa de... Echa el tazajo. Echa el tazajo. Sí, tírala ese, hermano. Ahorita vamos a llevarlo. Vénganse para que vean cómo nos está quedando nuestro altar. Así es como vamos a acomodar. Miren cómo ya tenemos aquí. Ahorita vamos a prender las veladoras nuevas. Ahorita vamos a prender las veladoras nuevas. Ahorita vamos a prender las veladoras. Ahorita vamos a prender las veladoras nuevas. Y así es que... Ahorita vamos a prender las veladoras nuevas. Por favor. Ahora vamos a prender las veladoras nuevas. Un estándar a bolera de agua. Tranquil. Ahora vamos a prenderlas de bicicleta en la vuelta. Por aquí miré que estamos con la tabela. Cálmate tú que estamos grabando. Ahora sí yo creo que ya tenemos todo, todo listo, ya ensomamos y todo. ¿Dónde está el incienso? Un momento. ¿Dónde está el incienso? Ahora sí, ya todo listo. ¿Dónde está el incienso? 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 para que puedan mirar todo lo que subimos, cada contenido que subimos con mi familia. Gracias, saluditos.